Vamos a hablar también de los otros programas para que nuestra comunidad sepa lo que está disponible y no se queden fuera, porque se acaban los campamentos. Se acaban los campamentos. Esta guía es de todos los campamentos de verano. Sí, tenemos acá en el estudio una guía que está por allí. Ustedes la distribuyen por muchas partes, en las bibliotecas. En los centros de recreación. En los centros de recreación. La he visto por el consejo también. Yo lo llevo ahí. Este librito que se llama Guía, se sale a la publicación en enero. Y en enero comienzan las inscripciones para el verano. Es increíble porque es que acá es así. O sea, la gente inscribe a sus chicos en enero para el verano. A mí todavía me cuesta, pero es clave hacer esto con tiempo. Para uno, para tener tu horario bien planeado. Y otro es para saber que tus hijos van a estar ocupados en el verano. No, ese es un estilo de vida de los Estados Unidos, no de nosotros los latinos, pero tenemos que adaptarnos y aprender. Porque lo triste es que cuando viene junio y algunos padres de familia, estoy diciendo algunos, algunos padres de familia me llaman y les da tanta tristeza. Que quieren en este centro y ya está lleno. Que quieren en el otro centro y ya está lleno. Entonces, si hubieran aplicado temprano, que entiendo el problema económico es uno, pero ahora damos pagos en cuotas. Ah, qué bueno. Entonces, si es por el dinero, pueden hacer un contrato de pagar en cuotas, pero deben las familias empezar en enero. Y ahorita estamos al final de febrero que todavía hay cupos. En unas publicaciones que yo hago, he puesto varios programas que está full, ¿no? Por ejemplo, el centro de recreación de Germantown ya está lleno. Sí, la comunidad latina está creciendo en Gatorsburg y Germantown. Sí. Entonces, te imaginas, muchas personas pues quieren, los Summer Fund Centers son muy baratos, 365 por todas las semanas que va a estar abierto. Es de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde. Y los niños. Oh, es una gran ventaja, sí. Los niños les fascina porque ahí no van a hacer matemáticas, ni leer, ni escribir. Ahí van a jugar. Los especialistas se encargan de que todos los niños jueguen y que todos los niños se diviertan y que no vean televisión y que aprendan cosas diferentes, como hacer teatro. Sí, exacto. Pero ustedes tienen de todo. O sea, jugar, pero también hay campamentos con computadoras, con diferentes, o sea, se están entretenidos, pero también pueden aprender diferentes cosas. Eso hablábamos del Summer Fund Center, que es un típico. Un tipo de campamento. Y es el más barato. Ok. Aparte de eso, tenemos de todo. Yo les recomiendo que recojan las guías de la primavera o del verano, o de los campamentos de verano, perdón, a las bibliotecas o en los centros de recreación o en nuestra oficina principal. Y que vean con sus mamás, con los niños, con los primos, con las personas que les puedan ayudar a entender cómo se aplica y cómo, qué significa la descripción. Las personas que no tienen métodos económicos, porque hay muchas personas que no pueden pagar los 365, pueden aplicar a un scholarship, a una beca. Y eso es también facilito. Todas las personas que reciben alguna ayuda de social services, las estampillas de comida o el Medicaid, ellos pueden traer esa carta y con esa carta nosotros los calificamos. Y pueden recibir de 150 dólares a 750 dólares y con eso pagar parte de lo que cuesta los campamentos. ¿Y dónde pasa todo esto? ¿Dónde pueden obtener esto? ¿Dónde pueden ir? Pueden ir a la oficina principal que queda en la 4010 de la Randolph Road, que está en la esquina de la Randolph con la Veers Mill. ¿No? Nosotros atendemos de... ¿No? Muy lejos de acá. No, y es en el área central, ¿no? Estamos abiertos de lunes a viernes de ocho y media a cuatro y media. Y solo ahí se puede hacer porque es un proceso, ¿no? Que tenemos que recibir la carta de social services, la carta donde dice quiénes están recibiendo la ayuda y tiene que estar presente, ¿no? Que haya caducado, no del año pasado, sino de este año. Entonces, hay algunas actividades también para el Spring Break, ¿verdad? Para el... Sí. Para ese momento que de pronto los padres tienen que estar trabajando o qué sé yo. Hay actividades para ese momento, hay actividades para la primavera. Ya queremos que llegue la primavera, así que... Mañana. Yo no sé tú, pero yo estoy lista. Yo mañana. Yo estoy lista. Así que, bueno, pues los invitamos a que busquen la guía, a que se pongan a chequear. También está disponible la información por internet, ¿verdad? Te doy mi teléfono. Ajá, por favor. Es el 240-777-6839. Me pueden llamar cualquier momento. Ese es el teléfono de Elizabeth, para que la llamen y cualquier pregunta que tengan, ahí con mucho gusto, ¿verdad? Sí, les respondo sus llamadas y les explico cualquier pregunta que puedan tener.